En el gimnasio del Liceo Padre Alcuino de la localidad de Malalwe, se desarrolló un acto simbólico de entrega de varios beneficios a los estudiantes de primero a cuarto año medio. Se trata de la entrega de tablets, conexión a internet, kit escolar y canastas de alimentos. Este apoyo se logró gracias al proyecto presentado a la Fundación Arturo Irarraza Valcorrea, que entregó los insumos por más de 23 millones de pesos. Como estudiante estoy muy agradecida de estos beneficios que nos han dado, ya que muchos estudiantes no tienen la posibilidad de estudiar remotamente, ya que no tienen los medios, ya sea internet o acceso a las guías. Entonces creo que esta ayuda que nos da la Fundación es muy importante para todos y nos va a poder completar nuestro año y que no lo logremos por perdida. Este beneficio viene a complementar el trabajo que ya se ha estado realizando con los estudiantes durante todos estos meses. Ahora ellos van a poder estar conectados, van a poder hacer uso del recurso tecnológico que se les está entregando y además de una plataforma contratada por el establecimiento para que puedan continuar su proceso de enseñanza-aprendizaje. La ceremonia contó con la presencia de representantes de la FMDA, presidida por Rodolfo Nahuelpan Nahuelhual, presidente del directorio de la institución. Estuvieron acompañados de los directivos del liceo la presidenta del Centro General de Padres, Roxana Saez, y algunos estudiantes. Felicito sinceramente a sus directores y a todo su equipo por esta gran gestión y que la verdad es que, entre otras cosas, permite dar continuidad a los estudios de nuestros niños y jóvenes, de tal forma de que este año 2020 no sea perdido, sino sea ganado en mucha experiencia, en una manera distinta de aprender, pero sí que puedan ellos darle continuidad a su proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo más importante. Yo felicito enormemente hoy día a todo el equipo, les envío un saludo afectuoso y los felicito por toda esta gestión realizada y también un abrazo muy cariñoso para los estudiantes que forman parte de esta comunidad educativa, liceo para el arcoino, que es tan importante para nuestra institución. Quisimos entregar a nuestros estudiantes una tablet y datos móviles a través de una tarjeta SIM para que ellos puedan participar de clases virtuales a través de una plataforma y de una estrategia que hemos denominado de liceo a tu casa en un clic. Junto con ello también entregamos a nuestros apoderados un aporte con una canasta familiar que les permite aliviar un poco la situación económica en cada familia. Para nosotros como liceo esto es de gran felicidad porque nos permite reafirmar nuestro sello que es formación integral, apoyo integral a nuestros estudiantes y enseñanza de calidad también. Cada uno de los beneficios recibidos por los estudiantes y sus familias del liceo Padre Alcuino es un importante apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente este año en que el mundo sufre con la pandemia del coronavirus, donde las clases presenciales han sido reemplazadas por las clases virtuales, donde la conectividad hasta hoy era problema para los estudiantes de este establecimiento de enseñanza media técnico-profesional de la región de Los Ríos. ¡Gracias!